Atlas garantiza que quedarás satisfecho con la causa de tu muerte. No sirve como garantía. Atlas te agradece tu sacrificio y quiere asegurarte que tu carne será reciclada diligentemente. Atlas, go... Observando a Pandora para el futuro. ¡Te pillé! ¡Tengo al mona! ¿Alguien lleva a la cuenta? ¡Toma crítico, zorras! ¡Toma crítico, zorras! ¡Toma crítico! Otra muesca en el arma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A darles lo suyo! ¡Me encanta esta cosa! ¡Joder! ¡Joder 404! ¡Archivo! ¡No he encontrado! ¡Viva la revolución! ¡Joder 404! ¡No he encontrado! ¡Toma una! ¡Toma saco de carne! ¡A darles lo suyo! ¡A darles lo suyo! ¡Toma saco de carne! ¡No he encontrado! ¡Toma saco de carne! ¡Toma saco de carne! ¡Toma saco de carne! ¡A darles lo suyo! ¡Toma saco de carne! ¡Toma saco de carne! ¡No he encontrado! ¡A darles lo suyo! ¡A darles lo suyo! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Suscríbete! ¡Es como tener otro soldado! ¡Ahí va otro! ¡Cuatro! ¡Viva la revolución! ¡No! ¡No hay guardia! ¡Veos! ¡No hay guardia! ¡No hay guardia! ¡No hay guardia! ¡Suscríbete al canal! ¡Diana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los Claptraps no tenemos ojos! ¡Nos agravamos y nos pinchan! ¿Quieres que te maten? ¡Moder! ¡Hanme morido! ¡El sistema! ¡ondo se transformar un supergable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡He sido yo! ¡Impacto crítico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven conmigo si quieres! ¡Ah! ¡Qué pide! ¡Gracias! ¿Acaso ha tenido un claptrack derecho a la tecla de su frente? ¡No! ¡Dicen el imperioso! ¡No! ¡Andas! ¡No escatiman gastos para hacer las mejores armas! ¡Apignado conmigo! ¡No escatiman! ¡No escatiman! ¡No escatiman! ¡ACT Rivers! ¡Cantanita con única worrying y des смерiz! ¡Meotras, el arbitrary comozcamos! ¡No escatiman! ¡Incantino con ¿Qué quieres? ¿Una invitación? ¡Ven aquí! Esperemos que te vaya mejor que al último. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Impacto! ¡Puede! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es la Diana! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso duele! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Alguien lleva la cuenta? ¿Alguien, mientras más? ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el fin ¡Gracias! ¡Gracias! No eres de este planeta, hueles raro.